Así que, soy Canellita, y lo llevo a San Carlos por acá, con Villa Valdez Morán. El siguiente de la noche de hoy, una melodía que está pues por acá de moda, para que usted la disfrute y la goce de la noche de hoy. Una hermosa melodía pues para acá que lleva por título 100 para los 70. ¡Gracias! 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 manera puede pasar por acá en otra música típica panameña popular, así que bueno, por acá estamos gozando y celebrando por acá en la noche de hoy pues en una noche ya convertida una noche pues convertida por acá en el día sábado, pero ya convertida en sábado en día domingo